Mi vida por su amor, capítulo 8 de Bárbara Cartland. ¿Otra? Dijo. ¿De qué se trata esta vez? Lorena miró al hombre con quien había estado hablando, como si le pidiera permiso para repetir sus palabras. Muy bien, dijo él con una sonrisa. Dígaselo al duque si lo desea. No le hará daño saber la verdad. ¿La verdad sobre qué, Lionel? Preguntó el duque. La señorita Benson te lo dirá. Lo que estaba diciendo, dijo Lorena, en voz muy baja, era que si yo fuera su señoría, no consentiría que en mi casa la gente perdiera más dinero del que le permiten sus recursos. Una mirada de incredulidad asomó a los ojos del duque. No es que me parezca que el juego es algo malo, continuó diciendo Lorena, aunque no entiendo por qué a algunas personas les atrae tanto. Se trata tan solo de que a mí me gustaría que mis invitados fueran felices. Los dos hombres la escuchaban con atención y ella prosiguió. Nadie puede ser feliz si sienten como este caballero, que han sido muy tontos al perder tanto dinero en un juego en el que hay tan pocas probabilidades de ganar. El duque se mostró muy asombrado. ¿Es cierto eso, Lionel? Preguntó. Me temo que sí. Comprendí que Arthur estaba arrasando anoche con las ganancias, pero pensé que tendrías el buen juicio de detenerte antes de perder cantidades fuertes. —Culpa a tus buenos vinos de darme un falso optimismo —contestó Lord Darford. El duque frunció el ceño. —Creo que la señorita Benson tiene razón. Las apuestas altas debían limitarse a los clubs y no permitirse en las casas particulares, donde resulta difícil para un invitado levantarse de la mesa o irse a la cama antes que los demás. Yo soy el único culpable por permitir esto. —No, no —dijo Lord Darford—, no debes decir tal cosa. La culpa es mía. Me porté como un tonto. No sé por qué molesté a la señorita Benson con mis problemas. En fin, vayamos ahora a ver a los caballos. Volviéndose bruscamente, Lord Darford se dirigió a las caballerizas. Lorena miró al duque. —Me da mucha pena por él. Arreglaré las cosas de algún modo. —Dijo el duque. —No debe preocuparse por eso. —Trataré de no hacerlo, pero... —Déjelo todo en mis manos. —La interrumpió el duque. A continuación, se reunió las caballerizas con varias personas más que admiraban el hermoso caballo que había montado la mañana anterior. Lorena se colocó al lado de su tío y, después de un momento, Sirugo le preguntó, cuando nadie pudo escucharlos, —¿De qué hablabas con Lord Darford? —Está un poco alterado porque perdió mucho dinero anoche. —Explicó Lorena. —También otros perdieron, pero tienen un espíritu demasiado deportivo para quejarse por eso. —Él no se estaba quejando, replicó Lorena. Sólo reconoció ante mí que se había portado como un tonto. —Veo que siempre estás dispuesta a defender al desvalido. —Por supuesto. Los que están arriba no necesitan de ninguna ayuda, y mucho menos de mí. Su tío se rió al escucharla, y luego la conversación se desvió hacia el tema de los caballos, y fue difícil pensar en nada más. Era ya casi la hora del almuerzo, cuando volvieron caminando a la casa. Después de arreglarse un poco, Lorena bajó al salón azul, donde se reunirían todos. Cuando Lorena entró, vio que la mayor parte de los invitados se encontraba ya con copas de champaña en la mano. Vio a su tío en el extremo opuesto de la habitación, y al dirigirse hacia él, la condesa de Helen Force se separó de la gente con la que había estado hablando, y se encaró con ella. La condesa se veía muy hermosa, en un complicado vestido de gasa y encaje, cinco hilos de perlas alrededor del cuello, y aretes de brillantes en las orejas. Lorena se volvió hacia ella sonriente y admirada, pero al ver que la condesa la fulminaba con los ojos, se quedó inmóvil. —Tengo entendido, señorita Benson, dijo la condesa con voz glacial, lo bastante alta para que todos la escucharan. —¿Qué usted acompañó a su señoría a la iglesia esta mañana? —A pesar de ser tan ignorante, debe darse cuenta de que no es correcto que una mujer soltera viaje en un carruaje sola con un hombre. Todos en la habitación se quedaron repentinamente callados. El tono acusador de la condesa vibraba en el aire, como la voz del fiscal en un tribunal. Por un momento, Lorena se quedó demasiado sorprendida para contestar, pero después murmuró. —Lo siento, no había pensado en su señoría como hombre. Lo dijo con tan infantil inocencia que nadie se atrevió a burlarse. Antes que la condesa pudiera contestar, Sir Hugo acudió al rescate. —Si yo hubiera comprendido, Daisy, dijo, que te importaban tanto los convencionalismos, habría acompañado a Lorena a la iglesia, para ver que no hiciera nada tan escandaloso como compartir un libro de himnos con Alston o guiñarle un ojo a un chico del coro. El tono burlón de Sir Hugo y la forma como acentuó la palabra convencionalismo hizo reír a todos, y era indiscutible que resultaba un alivio que la tensión se hubiera roto. —Pero la condesa no se dio por vencida. —Si no puedes cuidar de tu sobrina, ¿cómo es debido? —Hugo —dijo. —Estoy segura de que Kitty lo haría cuando vuelva de su pequeño viaje a Suffolk, o se dejó cautivar por Dorset. Esto, como sabían todos los presentes, era una perversa referencia al más reciente admirador de Kitty, Lord Dorset. Lorena no comprendió lo que pasaba, pero todos los demás se dieron cuenta de que Daisy estaba atacando a Hugo, no solo por lo que había dicho, sino por tener una sobrina que había atraído la atención del duque. —¡Qué suerte tienes! —replicó Sir Hugo—, de que, a diferencia de Kitty, tus viajes no necesitan llevarte más allá de Mer. De nuevo se sucedieron las risas. Un duelo de palabras entre dos miembros del grupo de Windlemer era siempre divertido y mucho más entretenido que cualquier drama que pudiera verse en un teatro. —Daisy irá tras la sangre de Hugo después de esto —comentó alguien en voz baja. —Y tras la de la muchacha también —fue la respuesta. Sir Hugo rodeó con su brazo los hombros de Lorena. —No voy a ofrecerte una copa de champaña —le dijo—, porque no creo que te sentará bien a esta hora. Pero, con toda seguridad, apetecerás otra cosa. ¿Quieres un jugo de manzana, por ejemplo? —Sí, me parecería muy bien. Lorena titubeó un poco al hablar, aunque sabía que era tonto de su parte. Se sentía sacudida por la forma en que había hablado la condesa y la animosidad que leía en sus ojos. —Quisiera saber por qué me odia —se preguntó. Pero cuando se dirigieron al comedor a almorzar y vio a la condesa hablando con el duque, comprendió la razón. Se dijo que debía haber estado ciega para no haberse dado cuenta antes. Desde luego había dicho la verdad al decir que no pensaba en el duque como hombre. Por supuesto que lo era, el hombre más atractivo y apuesto que ello hubiera podido imaginar. Pero como era tan imponente y tan parecido a lo que soñó, lo imaginaba como a un rey o como a un dios de la antigua Grecia, omnipotente, pero no humano. Había sido tan bondadoso con ella, dejándola cabalgar a su lado y llevándola en su carruaje al regresar de la iglesia que, mientras estuvieron juntos y conversaron, jamás le pasó por la mente que estuviera, como hubiera dicho su madre, con un joven. Le parecía escuchar a su madre cuando le dijo en una ocasión, Sé, queridita, que cuando crezcas habrá muchos jóvenes que te admiren y tú querrás bailar con ellos, y ellos contigo. Un día conocerás a un joven de quien te enamorarás, como yo me enamoré de tu papá. Mamá estaba enamorada de papá, pensó Lorena, y comprendió que lo que la condesa sentía por el duque era amor. Estaba enamorada de él y se sentía celosa porque otra mujer había ido con él a la iglesia. Era ridículo, por supuesto, pero Lorena sabía, por los libros que había leído, que los celos podían volver violenta a la gente, como le había sucedido a Othello en el drama de Shakespeare. Fue un error de mi parte, viajar sola con él en el carruaje. Se dijo. Le había sugerido al duque que podía volver caminando a la casa, pero, ¿cómo explicárselo a la condesa? Entonces recordó que la condesa tenía un esposo. Su tío había mencionado al conde, comentando cuántos leones había logrado cazar en África. No estaba hablando entonces con ella, sino con otras personas, y la marquesa de Trumpington había respondido. Hay una leona a la que debió llevarse con él, o matarla antes de irse. Las carcajadas habían estallado a consecuencia del comentario, y ahora Lorena se daba cuenta de que la marquesa se estaba refiriendo a la condesa de Hellingford. Tal vez debía explicarle a la condesa, pensó Lorena. Pero no planeé ir con el duque en su carruaje, y que no pienso en él en la misma forma que ella. Entonces se preguntó a sí misma si eso era verdad. Ahora que lo pensaba, el duque le parecía un hombre de una incitante masculinidad. Sin duda, esa había sido la razón de que disfrutara tanto de su compañía, y se sentiría muy desilusionada que aquella experiencia no se repitiera. Había sido tan emocionante cabalgar sola con él, y lo fue aún más el desayunar y conversar juntos en la granja. Él parecía comprender lo que ella trataba de decir. Entre todos los hombres que formaban el grupo, incluyendo a su tío, el duque era el único que no se reía de sus ideas, como él las llamaba. —Me gusta, me gusta mucho —se dijo Lorena, y le pareció injusto que la condesa quisiera tenerlo entero para ella. Se preguntó si, cuando amara a un hombre, especialmente a un hombre tan apuesto como el duque, sería celosa también, y si se mostraría ruda con las demás mujeres, solo por atreverse a hablar con él. —¿Está usted muy callada? —le dijo Kelvin Fein. Una vez más estaba sentado junto a ella en la mesa. —¿En qué piensa? —Como Lorena era una chica muy franca, sin pensar en las consecuencias, le dijo la verdad. —Pensaba en el duque. —Le sugiero que piense en otra persona, si no quiere que Daisy le saque los ojos. Lorena se quedó callada un momento, y después le preguntó. —¿Está muy enamorada de él? —Ella lo piensa así. —¿Y el duque? —Eso es algo que solo él puede saber. De cualquier modo, es mejor que no se preocupe de los asuntos de ellos. —Sí, desde luego. Lorena sintió llena de humildad que había sido presuntuoso de parte suya haber hecho aquellas preguntas. —Usted es demasiado joven para este grupo, dijo el mayor Fein con voz aguda. —Me doy cuenta de que todos aquí son mayores que yo, contestó Lorena. Y trato de no causar molestias, ya que tío Hugo fue tan bondadoso al traerme. —Usted de ninguna manera es una molestia, contestó el mayor Fein. El único problema es que no está preparada para este ambiente, y puede resultar lastimada en su esfuerzo por adaptarse a él. —¿Por qué lastimada? Pensó que el mayor Fein le iba a dar una explicación, pero él pareció cambiar de opinión. —Se lo diré en otra ocasión, dijo. —Pero si quiere un buen consejo, deje al duque en paz. Se detuvo antes de preguntarle. —¿Me promete que lo hará? —Trataré de hacerlo, contestó Lorena. Pero, al decirlo, comprendió que se trataba de algo que no tenía el menor deseo de cumplir. El duque le gustaba, y ella quería estar junto a él. Después del almuerzo, como si quisiera recompensarla por la desagradable impresión que le había causado la escena con la condesa, Cirugo le sugirió a Lorena que fueran a cabalgar. Lorena disfrutó de la cabalgata, aunque se sintió ligeramente culpable porque su tío imaginaba que era la primera vez que ella montaba uno de los caballos del duque. Demasiado tarde, pensó que debió haberselo dicho el día anterior al volver a Mer, pero como ya había desayunado en la granja y no tuvo que desayunar con los demás, no vio a su tío hasta mucho más tarde y luego, al ver que lo acompañaban otras personas, no le pareció oportuno interrumpirlo. —Debía haber recordado ayer que te gusta montar —dijo Cirugo, después de que habían galopado un rato. —Procura aprovechar todas las oportunidades de disfrutar de los caballos del duque, que son extraordinarios. Lorena no podía evitar sentirse desilusionada o deprimida, quizá, al pensar que no podía volver a cabalgar sola con el duque. Al recordar aquella cabalgata a hora temprana de la mañana, cuando la neblina cubría todavía el lago y ella y el duque habían galopado por bastante tiempo sin hablar, le pareció que aquellos instantes tuvieron un encanto inefable. Y después, al conversar en la granja, él se había mostrado tan comprensivo que ella debió entender en esos momentos que aquello era demasiado maravilloso para repetirse. Cirugo interrumpió sus pensamientos. —¿Te estás divirtiendo, Lorena? —le preguntó, mientras sus caballos avanzaban juntos. —Mucho, tío Hugo. —Siento lo que sucedió esta mañana, pero Daisy es una mujer difícil. Lorena no contestó y después de un momento él continuó diciendo. —Te das cuenta, desde luego, que está muy mal que una dama haga escenas de ese tipo. No tenía ningún derecho de atacarte por hacer algo tan poco reprensible como ir a la iglesia. Pero ya aprenderás cuando hayas estado en este mundo tanto tiempo como yo que las cosas hay que tomarlas como vienen. Lorena le contestó riendo. Eso es lo que mi niñera solía decir cuando yo era niña. —Es un buen lema para todos, dijo Cirugo. Y la mía me decía a mí, nunca esperes demasiado de los demás si no quieres sufrir una desilusión. Lorena sonrió. Estoy segura de que mi niñera decía lo mismo. Estaba llena de dichos muy sabios y algunas veces, cuando los recuerdo, me resultan muy útiles. —Quiero decirte, murmuró Cirugo, siguiendo el curso de sus propios pensamientos. que estoy muy orgulloso de la forma en que te has portado. Me doy cuenta de lo difícil que debe ser para una chica saltar de la tranquilidad de un colegio de monjas a una reunión en Mer, donde todos se conocen. Pero te has conducido con la mayor corrección. —Gracias, tío Hugo. Es muy amable de tu parte decir eso. Tenemos que hablar en algún momento de tu futuro. Pero no lo haremos hasta que termine la semana y tengamos que irnos de aquí. Quiero que te diviertas lo más posible. Lorena se vio sacudida por un leve estremecimiento de temor. Estaba segura de lo que le diría a su tío al terminar la semana. No iba a ser agradable. —¿Qué será de mí? —se preguntó en silencio. —¿A dónde me enviarán? ¿Con quién viviré? Pensó, con profunda tristeza, que tal vez no volvería a ver más al duque. Le había prometido al mayor Fein que lo dejaría en paz, pero no podía evitar pensar en él todo el tiempo. Cuando ella y su tío regresaron a Mer, él anunció que iba a jugar bridge y Lorena, por lo tanto, fue en busca del señor Ashby. A pesar de que era domingo, lo encontró en su oficina. Tal vez no debía pedírselo hoy por ser día de descanso, le dijo, pero ¿podría mostrarme algo más de la casa? —Será un placer, señorita Benson, contestó él, pues cuando su señoría está aquí, el domingo es un día como otro cualquiera para mí. Llevó a Lorena a recorrer la galería de cuadros, la armería, la biblioteca y varios salones de recepción en los cuales Adam no solo había diseñado los muros y los techos, sino el glorioso mobiliario dorado. De nuevo, ella se dijo que Mer parecía el palacio de un cuento de hadas. Cuando llegaron al salón plateado, admiró cuadros más recientes que los de las otras habitaciones. Incluían un retrato del duque en el que se veía resplandeciente en el vestuario que había usado durante la coronación del rey Jorge V. El señor Ashby dijo, El dibujo está sobre la chimenea de Sargent representa a la duquesa. El dibujo que está sobre la chimenea de Sargent representa a la duquesa en el día de su boda. ¿La duquesa? Lorena lo miró asombrada. El duque estuvo casado, no lo sabía. No tenía la menor idea. Fue hace 12 años cuando su señoría solo tenía 21. Pero, antes de cumplir un año de casados, la duquesa se mató al caer del caballo durante una cacería. ¡Qué terrible! exclamó Lorena. Y sin poder evitarlo, preguntó. Su señoría se puso muy triste. Fue una tragedia para todos, contestó el señor Ashby. Pero ahora, déjeme mostrarle unos cuadros de niños de Hopner que se consideran magníficos ejemplos de su obra. Lorena comprendió que el señor Ashby no quería hablar más sobre la duquesa. Al mismo tiempo, le fue muy difícil concentrarse en lo que él le decía. El duque había sido casado. Sin saber por qué, la noticia le impresionó terriblemente. Jamás imaginó que el duque hubiera tenido una esposa a Enmer y que fuera viudo. Tal vez, pensó, se había sentido tan solitario y tan desventurado al perderla, que por ello llenaba su vida con amigos ingeniosos y divertidos que lo mantenían entretenido. Sé tampoco sobre él, se dijo. Antes de salir del salón plateado, miró de nuevo el retrato del duque. El pintor había capturado su expresión remota y un poco altiva y su aire autoritario y dominante. Era difícil saber cómo había sido realmente la duquesa, aunque su retrato la mostraba como una mujer atractiva, de cabello y grandes ojos oscuros. Tal vez al duque solo le gusten las mujeres morenas, se dijo, recordando entonces que la condesa... de Helen Ford no era morena, sino una imponente belleza rubia. Me veo pequeña e insignificante junto a ella, pensó. Entonces recordó que estaba faltando a la promesa que le había hecho al mayor Fein. Él nunca lo sabrá, se justificó, como tampoco lo sabrá el duque. Sin embargo, esa noche, al vestirse para la cena, lo hizo con la esperanza de verse atractiva para no desmerecer ante las hermosas invitadas del duque, a las que ella misma había descrito al hablar con él, como cisnes que se deslizaban por el lago. Estaba segura de que todas se pondrían un vestido nuevo y lucirían joyas espectaculares y, con su ingenio, harían reír al duque y a sus acompañantes, cosa que ella no sabía hacer. El mayor Fein tenía razón, pensó al mirarse en el espejo. Soy demasiado joven y es solo por bondad hacia mí. Hacia mi tío Hugo que estas personas se dirigen, me dirigen la palabra. Como solo tenía dos trajes de noche, volvió a ponerse el mismo que usó el día que llegó. Le había parecido muy atractivo cuando lo seleccionó en Roma, pero ahora lo encontraba muy sencillo. Hubiera querido ir vestida con las capas de tul y los pliegues de gasa que llevaban las otras invitadas y, sobre todo, adornarse con las hermosas joyas que las hacían brillar como estrellas. Una llamada a la puerta interrumpió sus pensamientos y cuando Emily fue a abrir, Lorena pensó con desilusión que ni siquiera disponía de unas flores que la hicieran verse diferente a una simple colegiala. Emily se acercó a ella y le dijo, Mire, señorita, esta noche no tendrá que siquiera escoger. Su señoría ha enviado esto especialmente para usted. Especialmente para mí, repitió Lorena. Su corazón dio un repentino vuelco al darse cuenta de que él había pensado en ella y que había sido lo suficientemente bondadoso para recordar que ella no tendría brillantes, esmeraldas, rubíes o zafiros con los que pudiera hacer resaltar su apariencia. En la bandeja había un ramillete de orquídeas para llevar en la mano y una guirnalda de ellas para la cabeza. No se parecían en nada a las orquídeas que había usado la primera noche. Estas eran de un tono rosa muy pálido y diferentes a cualquier flor que Lorena hubiera visto en su vida. Son preciosas, señorita, dijo Emily. Deben ser de las especies exóticas que su señoría cultiva en el invernadero de orquídeas. Mi padre es uno de los jardineros que cuida de él y dice que su señoría ha hecho traer orquídeas de los lugares más lejanos del planeta. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.